... Hola ¿Tenés días, Ale? Buenos días, Ale Buenos días, Ale Yo estoy alquilando. Un mes voy a cumplir. Él es mi hijo Kevin y él es Elvin. Él se llama Andy. Andy Fabricio. Hola Andy. Ese es el más chiquito. Sí. Y Kevin, Kevin. Mucho gusto, Kevin. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Sí. Hola. 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 ¿Cómo está? Y Selvin? Me va a dar un abrazo. Dale un abrazo a él. Sí. Sí, la mano está bien. Sí, mucho gusto. Y mi hijo, este es Mati. Es mi hijo. Sí, dale un abrazo también. Un gran brazo. Para ti. Gracias, Sergio. Gracias. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí? Sí. Sí. Los niños jugando, ¿no? Los niños jugando, no? Leופ de atrás, demonios. No mo 시청? Cuando lo moso. Was it ll Rugged Manny? No? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué es? Otra pelota Andy, Andy, dale un beso No No No, no, no ¿Ahí está? Ah, sí La cocina ¿Qué le hace la madrena? Es que yo me... Yo me pastuvo cocinando ahí Jajajaj Un baile de querosina La otra, la tele Yo juego con mi hermana Aquí ve Con su hermana Y me... Con mi hermana grande aquí Sí ¿Y tú? ¿Y tú dónde? ¿Dónde? ¿Dónde duermes? Acá Ah, sí Ajá ¿Y mi hermana se duerme aquí? Sí Muy bien ¿Y qué tipo de madera es esta? ¿Qué es? ¿Qué es otra cosa? Es caña ¿Caña de qué? ¿Caña de azúcar? Ahí está Sí, caña y azúcar ¿Caña de azúcar? ¿Ustedes consiguieron esto? No, alquilamos Ah, verdad Tienen a su hermana en tercero básico Y el otro está en cuarto primario ¡Wow! Increíble ¿Qué te gusta comer? Me gusta el huevo y me gustan frijoles A mí me encantan los frijoles y los huevos en la mañanita, ¿verdad? Sí Para el desayuno Pero a veces para la cena y almuerzo también Sí Sí ¿Y prefiere pan o tortilla? Pan ¿Y ensalada? También ¿Qué pones en tus ensaladas? Pongo pan ¿En la ensalada? Sí Pones pan Sí ¿Y de fruta? Pongo ovejueles ahí ¿Qué te gusta de fruta? Me gustan manzanas Y bananos también Y bananos también Ah Buen día A mí sí me gustan los cocotes y mango Sí Cocotes ¿Y comes algo en la escuela también? Un jugo y un medecito ¿Un jugo y...? ¿Una bolsita o galleta, come? Ah Sí Si era que él no me come, casi no come comida Es raro que me coma Y fíjese que en la escuela pagamos para darle, que les dieran refacción y él no toma atón ¿Qué toma? ¿Qué? ¿Pero no te gusta comer mucho? No No tomas tu jugo, ¿no? Sí Bueno Es importante para despertarnos Fusbol ¿Con tus amigos? ¿Tenés amigos en la escuela? Sí ¿Qué te gusta hacer? ¿Jugar? ¿Qué? Jugar fútbol con mis amigos ¿Jugar fútbol? ¿Y en el recreo qué haces? Yo me... yo me estuvo jugando Sí Ajá ¿Pero corres con los amigos? Sí ¿Sí? Sí ¿Y juegan? Sí 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 Bueno ¿Y en la clase qué... cómo se llama la maestra? Soy yo Cindy ¿Cindy? Sí Sí Y es una maestra muy seria ¿Es seria? Sí ¿O es alegre? Es alegre Es alegre Jajaja Muy bien ¿Y el... y el... qué haces con los hermanos? Yo me estoy jugando con ellos Ajá ¿Sí? ¿Qué... qué haces cuando juegas con ellos? Me estuvo... me estuvo peleando con ellos Ajá ¿Y quién gana la pelea? Yo Ajá 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 Sí Y hasta las duenas y las cabezas... ¡No! Ajá Ajá ¿Verdad? Y por eso el hermano está enfermito, ¿verdad? Sí Ajá Sí, sí Sí Usted tiene gripe Se siente un poco mal Sí 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 Adiós familia Adiós 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 Cuídense bien Gracias Adiós Florino Adiós amor Cuídense mucho, ¿ok? Gracias Y disfruten las galletas Sí, gracias No coma todos Adiós